En el desafío de Vox hemos visto varios comentarios de ustedes sobre dos momentos en el capítulo 15 que les llamaron mucho la atención. Enfoquémonos en el primero que es cuando en el inicio del capítulo minuto 3, segundo 25, aparece Beto en alfa, concursante que no llevaba su chaleco. Esto durante tan solo 3 segundos de imágenes, pero es claro que no llevaba el chaleco. Ante las normas que conocemos, tendría que pasar por un castigo de 4 minutos de retraso para el reto en el Vox negro. Pasa que analizando todo lo que pasó, yo tengo también mis dudas. Resulta que como graban 2 y 3 retos en el mismo día, podría resultar que esas imágenes sean de antes de siquiera ser sentenciado y de antes de ponerse el chaleco como tal. Básicamente podría ser un problema de edición. Colocando un momento anterior para que quede en el capítulo siguiente y mostrando solo un reto. Pero también podría ser que el concursante no llevaba el chaleco. Mientras que en el caso de Omega, ustedes comentan que ven a Ana en el reto del tanque de hielo. Al igual que sus otros integrantes, cada uno va metiéndose en el tanque de hielo. Inclusive vemos a Juan Pablo que también lleva su chaleco y también se mete en el tanque de hielo. Entonces Ana, en los últimos segundos del capítulo, se ve que no lleva el chaleco puesto. Yo no sé qué es lo que está pasando. Siempre me gusta escuchar la versión oficial para confirmar lo que pasó. Pero dadas las condiciones de meterse en ese tanque con micrófono, puede que se haya tenido algún problema. Y la persona fue obligada a quitarse el micrófono para hacer cambio de batería cuando se descarga o alguna cosa técnica por representar un riesgo. Claro está que los demás no llevan micrófono para meterse en el tanque de hielo. Pero realmente no sabemos qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos es que tenemos esas dos imágenes sin chaleco. También ocurre que Ana sí dijo que no iba a ponerse el chaleco durante esa noche. La razón, ella dijo que el chaleco iba a estar mojado y la iba a afectar más. Inclusive los otros compañeros le responden ante el comentario de ella de no ponerse el chaleco y quitárselo. ¿Qué creen ustedes que fue lo que pasó en esas dos imágenes? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.